5 cosas que debes saber sobre la energía que envuelve el eclipse lunar de este 19 de noviembre. Este evento trae consigo una potente energía de cambio, la cual se verá acelerada a partir de que entremos en este ciclo del eclipse lunar. Eclipse en luna llena siempre representa momentos poderosos, de iluminación, momentos especiales y grandes oportunidades de soltar lo viejo, lo que ya no nos sirve para después reenfocarnos en todo aquello que queremos manifestar. Es energía de introspección y cambios. Este eclipse lunar amplifica esta energía especial, de manera que es una gran oportunidad de crecimiento y evolución para después intencionar y manifestar todo aquello que queremos en nuestra vida. Estas son las 5 cosas que debes saber sobre este eclipse lunar. 1. Este eclipse nos abre una excelente oportunidad de soltar y dejar ir. A diferencia de una luna llena regular, la energía de la luna del 19 de noviembre ayudará a liberar con su luz todo eso que ya no nos sirve, de manera colectiva, pero también de forma personal en tu vida. Así que pon atención en esos patrones y hábitos en ti que ya no te sirven y que ya no están alineados con aquello que realmente quieres crear. Esta energía resaltará todas aquellas cosas que debes soltar y dejar ir. Pueden intensificarse nuestras emociones ante retos que aparecerán, pero debes tomar en cuenta que en la medida en la que liberes esos viejos patrones, irás notando de forma más consciente esos detalles que has ido trabajando pero aún no has acabado de liberar por completo. Esta es una excelente oportunidad de hacer esa limpieza a profundidad, liberando lo más pesado, eso que te ha costado más trabajo enfrentar. Sé paciente contigo mismo, no te juzgues. Trátate con amabilidad, sobre todo esa parte de ti que aún es temerosa, que se siente avergonzada, con dolor o cualquiera de estos sentimientos de baja vibración. Ama lo que surge. Trátate con inteligencia, porque es la clave al aprendizaje que creará tierra fértil a tu campo de energía para manifestar nuevas cosas. Nuevos niveles de luz llegarán a partir de liberar y dejar ir. 2. Hacer todo lo anterior y darnos la oportunidad de vivir esa liberación nos lleva a tener que elegir nuevos rumbos y hacer cambios en todo aquello que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, trabajo, casa, situaciones y abundancia. 3. Tendrás la oportunidad de dejarte guiar por tu intuición, tu yo superior o la divinidad que habita en ti, quien te está invitando a no dejarte llevar por el miedo que te infunde el ego ante cualquier situación de cambio que resulta desconocida, ya que te paraliza. 4. Elige salir de tu zona conocida o zona de confort con la ayuda de la energía de este eclipse lunar. 5. Tendrás como resultado cosas muy positivas para ti. Tal vez el momento de elección aún no llega a tu vida, pero la energía de este eclipse dará el empujón a tener que hacer esta elección para hacer el cambio y evolucionar. Escucha tu intuición. No dejes que el miedo te paralice. Es momento de avanzar, con claridad en tu mente, amor en tu corazón y tomando acción inspirada para iluminar tu vida. 3. Las elecciones y cambios que hagas te llevarán hacia una nueva dirección. Nuevas posibilidades surgirán y podrás verlas a partir de establecer intenciones claras. Planta las semillas de intención en este suelo fértil, como resultado de liberar y dejar ir. 4. Tómate el tiempo de crear tu día perfecto, la vida perfecta. Imagínala y visualízala. ¿Cómo sería esa vida maravillosa para ti? No para tus seres queridos, no para tus amigos, sino para ti. 5. ¿Qué emociones te genera crear esta vida en tu mente? Manténla ahí. Establece la intención y vibra con la energía de este eclipse que potenciará las posibilidades de lograrla. Crear esa vida en tu mente te alineará a ser la realidad. 4. A partir de este eclipse en luna llena, la conciencia se expandirá y se dará un despertar espiritual a nivel colectivo, lo que significa que si ya estás experimentando este despertar espiritual, la energía de este eclipse te llevará a nuevos niveles de conciencia, a evolucionar y alcanzar niveles más altos de verdad y luz. 5. Meditar es la clave para que estos cambios se lleven a cabo en ti. Nuevos niveles de sabiduría fluirán en ti. Toma espacios para adentrarte y conectar contigo mismo a través de la meditación y el silencio. 5. Ya existen oleadas de energía, de códigos, de despertar espiritual fluyendo en el planeta, elevando la vibración. 6. Y tú puedes elegir permitir que la luz te guíe en este camino. Esta luz te llevará a regresar a tu centro cada vez que te salgas, a tu aquí y ahora, a ese lugar donde puedes reconectar con tu divinidad interior, con tu yo soy. 7. Abrazar el amor en el presente con la mente abierta, deseando crear ese cambio y esa alineación con tu más alto ser. 8. Permite que la luz divina te guíe por este camino de alta energía y evolución. Ten en cuenta que la dualidad de la luna sigue ahí, así que déjate guiar por la luz hacia el amor y no hacia el miedo. 9. Ámate a ti mismo. Mantente alineado para que la energía de este eclipse en luna llena te llene de bendiciones y cambios hacia nuevas posibilidades y abundancia en tu ser. Namaste. 10. Ámate a ti mismo. 11. Ámate a ti mismo. 11. Ámate a ti mismo. 11. Ámate a ti mismo. Gracias.